Mucho cuidado, estas son señales de que alguien te tiene mucha envidia. Comentarios negativos disfrazados. La persona podría comentar de forma que pareciera un halago, pero en realidad tiene una crítica destructiva. Minimiza tus logros. Cuando logras algo, atribuye tus logros a la suerte en lugar de tu esfuerzo. Imitación excesiva. Aunque imitar es una forma de adulación, la imitación excesiva puede ser un signo de envidia, ya que la persona podría intentar igualar o superar tus logros. Alegría por tus fracasos. Justo cuando tú tienes un fracaso se siente como aliviada. Competitividad no solicitada. Convierte todo en competencias intentando superarte constantemente. Aislamiento o exclusión social. Busca alejarte de actividades o reuniones sociales y que no compartan información importante contigo. Chismes o habladurías. La persona puede estar hablando mal de ti a tus espaldas o inventando calumnias respecto a lo que tú eres. O intentar dañar tu reputación mediante chismes. Falta de apoyo o entusiasmo. En específico de tus proyectos y éxitos. Reacciones hostiles o defensivas. Reacciona de manera exagerada, hostil o agresiva respecto a tus logros. Esfuerzos para sabotear o desalentar. Te desanima activamente de perseguir tus metas o tus sueños. Escribe si sospechas que alguien te tiene envidia. Y no olvides que...